Como tú no hay na' que lo que tú me da, tú me haces volar contigo quiero estar Como tú no hay na' sígueme junto al mar, no te dejo de amar porque tú me haces soltar Como tú no hay na' que lo que tú me da, tú me haces volar contigo quiero estar Como tú no hay na' bésame sin parar, no te dejo de amar porque tú me haces soltar Ella no siente nada, no me habla, no me besa Oh, cuando la miro, solo veo su carita de muñeca Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha mi niña, yo te echo de menos Como tú no hay nada, que es lo que tú me das Tú me haces volar, contigo quiero bailar Como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú ninguna, de eso no hay duda Subiré hasta el cielo y te llevaré a la luna Como tú me besas, linda princesa Dale, venga conmigo esta noche, tú seas mi presa Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha mi niña, yo te echo de menos Como tú no hay nada, que es lo que tú me das Tú me haces volar, contigo quiero bailar Como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay nada, que es lo que tú me das Tú me haces volar, contigo quiero estar Como tú no hay nada, sígueme sin parar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Mamacita, vamos al grano, yo sé que te gusta, te lo compás A darle a su son en la disc y después en el oscuro Comer el amortisco, voy a darte me lao Con todos los costados, señorita, usted no me engaña Eres dictamita, que rompe montaña Me tienes loquito y desquiciado Con ese cuerpito acaramelado Yo quiero tenerte, comerte, besarte, baby Aquí a mi lao Arrebatado, me tienes linda, no harás que yo me rinda No me quita, yo probaré, mami Todo eso que tú me brindas Como tú no hay nada, que es lo que tú me das Tú me haces volar, contigo quiero bailar Como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay nada, que es lo que tú me das Tú me haces volar, contigo quiero bailar Como tú no hay nada, bésame sin parar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Ya, ya, ya Yeah, ya, ya, ya Gracias.